Buen día, el día de hoy tocó reparar esta circulina policial y acá vemos de cómo está funcionando estamos suministrando actualmente 12 voltios, 2 amperes vamos a suministrar 3 amperes de corriente para su funcionamiento y a 12 voltios de tensión y el funcionamiento de la circulina es así estas circulinas actualmente se están dañando estos pequeños microcontroladores con lo que cuentan es un microcontrolador PIC 12F629 no se logra ver tan bien por la cámara que tiene nuestro microcontrolador microchip para el cual se ha programado en lenguaje C y acá se ve el consumo que se está dando está consumiendo hasta casi 3 watts es cuanto mostramos por ahora espero que haya sido de su completo agrado muchas gracias 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 gracias